Tiene un carácter totalmente dócil. Es una raza milenaria, es predica. Es un chien que es totalmente recomendado para los que tienen problemas de alergia al poel de chien. El perro sin pelo siempre ha sido una muy buena compañía. Perrito, corre a correr, mira cómo corre. Mira qué corra más linda mi perrito. Ese perrito era un titán de la historia. En un viaje que tuve en el Perú, pude visitar unas ruinas en Pachacamac y vi estos animales y me gustaron muchísimo. Así que me puse a averiguar de cómo era el carácter de este animal, que es un perro primitivo. Los perros domésticos vinieron acompañando a los primeros pobladores americanos. Ellos salieron desde el Asia, cruzando el estrecho de Bain, poblando primero Norteamérica, Mesoamérica, Centroamérica, entrando a Sudamérica, a través de la Amazonía, escalando los Andes y bajando hacia la costa. El Ministerio de Cultura hizo una ordenanza donde indica que debe haber perro sin pelo en todos los sitios arqueológicos. De esta manera la gente cuando va a los museos puede ver ahí al perro sin pelo del Perú. Y se votó. Y de aquel día, ya nuestra raza se convirtió en una raza oficial. El orgullo que tuvimos fue de ser los representantes de dos perros que venían del Perú, criados en el Perú, con manos peruanas, con entrenadores peruanos, inscritos en el Kennel Club del Perú. Como quería que yo haga la abstención de eso. Yo soy un peintre concreto. Esta historia, hay que todo el mundo lo sabe.